I'm a KK, I'm a KK, I'm a KK, I'm a KK, En la coda bota fuego, 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 fuego. La calle es tan feo que yo no te quema, que yo soy leyendo y todavía un nene, ella no te menciona y menos si se viene, si el plato se queda en tu amor contella, estás escuchando la nueva estrella, la disco prendida traigo en la botella, pida más, pida más, y con esa no me da la puta feliz en la vida.